como están gracias de nuevo por compartir un ratito conmigo en este vídeo voy a terminar yo voy a terminar la serie sobre el tema volviéndose su propio héroe y parte de eso es la parte final de ese proceso es regresar y este regreso a tanto sea físicamente como emocionalmente como sentimentalmente espiritualmente y es básicamente el proceso donde retornamos a nuestra familia ya no siendo niños ya no siendo muchachos jóvenes sino siendo adultos regresamos a nuestros seres queridos siendo hombres maduros en la cultura de los nativos mohicanos mohawk tenían una tradición muy interesante el niño era educado luego de eso empezaba un proceso de iniciación donde este muchacho se le enseñaba a cazar se le enseñaba a hacer tiendas se le enseñaba a construir herramientas a construir armas y después de eso el muchacho tenía o la parte final del proceso de iniciación era irse y hacer un viaje y este viaje usualmente era alrededor de seis meses se iba en el otoño y tenía que pasar todo el invierno afuera de su de su pueblo de su tribu solo esto se hizo esto lo hacían para que cuando el muchacho estuviera en el apogeo de su varonalidad regresara y cuando él regresara a su tribu era cuando empezaba una familia en ese momento del regreso se hacía una fiesta se invocaba a toda la tribu disfrutaban por varios días en festividades y de repente este muchacho que ya era un hombre era partícipe de las reuniones de los ancianos y de ahí en adelante el proceso de empezar a una relación sentimental que lo hiciera imposible es imposible morar de mi memoria me pensé que lo recuerdo de tu extraño mirar en este tiempo moderno quizás no tenemos la oportunidad de hacer eso muchas veces veces aún estando con la familia empezamos el proceso de educación y de ahí en adelante muchos muchachos empiezan a trabajar otros se van a estudiar y de repente pues este muchacho ya empieza a hacer una vida de varón a usualmente ahí hay cierto silencio ya los padres de familia quizás no le preguntan tanto empieza a notar que este muchacho ya empieza a tomar decisiones de adulto y usualmente se empieza a marcar esto cuando ya trae la primera novia a la casa y pues le pide la bendición a sus padres mucho del proceso de este regreso también se da cuando el mismo padre o la madre le preguntan o le piden a este niño a este muchacho que ya es un hombre que participe en los negocios de familia tomando un rol decisivo tomando un rol más varonil quizás en el negocio que el papá o el padre o los padres hayan tenido por mucho tiempo de ahí en adelante pues empieza ese regreso porque si ya usted ya este muchacho dejó de ser un niño este muchacho regresa a ser exactamente y el rol que tiene que tomar de ser un varón miembro activo pues así como se da físicamente también se da emocionalmente y también se da sentimentalmente porque llega un momento donde este muchacho que ya es un hombre empieza a tomar decisiones que va a afectar al resto de la familia empieza a tomar decisiones que los demás miembros de la familia van a aceptar este círculo ya se completó de repente este que era un niño que era un muchacho llega a ser miembro activo un varón dentro de esta sociedad hoy y no de repente esta sociedad al frente de la familia van a aceptar este y No es 3 de repente esta situación la información es bastantegem preciosa avere la dilu TypeJodown ahora porque porque esta necesidad de ser un héroe porque esta necesidad de convertirse en este varón amigos esto es muy sencillo porque cuando usted es su propio héroe usted no necesita a nadie que lo salve en esta vida usted no usted no necesita una gran mujer que lo salve usted no necesita un gran esposo que lo salve o una carrera o un título en una pared o una cuenta bancaria donde usted vaya a presumir que está muy bien no cuando usted es un héroe cuando usted se siente bien de quién es usted de dónde viene de la historia de sus familias usted se da cuenta que la felicidad radica aquí adentro que es usted el primero y el único que tiene la oportunidad de hacerse feliz a sí mismo amigos el proceso para que un muchacho se vuelva un hombre de bien un caballero alguien que de verdad va a contribuir en la sociedad alguien que va a respetar la tradición del pueblo de la familia de la comunidad alguien que no va a quebrar esas reglas alguien que no va a ensuciar su nombre empieza desde muy pequeño en ese hogar donde aprendemos verdadera educación donde aprendemos modales donde aprendemos ética donde aprendemos respeto donde aprendemos a aceptar lo que somos por lo que somos sin el temor a ir en este mundo a hacer quien somos sin tener que estar copiando a nadie sin tener que estar tratando de ser lo que no somos una vez que empezamos el proceso de iniciación lo hacemos con el orgullo de que vamos a seguir esa tradición milenaria de nuestros antepasados de nuestros familiares cuando nosotros ya nos separamos empezamos nuestro propio camino empezamos nuestro propio destino y de ahí en adelante cuando nos hemos ido a este mundo cuando hemos navegado los siete mares cuando hemos descubierto montañas pendientes ríos y mares vamos a regresar a nuestro pueblo vamos a regresar a nuestra familia ya sea físicamente o ya sea emocionalmente ya sea espiritualmente ya sea espiritualmente y vamos a empezar a contribuir a esa sociedad porque usted ya fue experimentó y ahora le toca venir ser parte de esa sociedad ser un hombre muchas veces esa separación no es física muchas veces nos quedamos en nuestro pueblo muchas veces nos quedamos en el pueblecito la ciudad donde quizás crecimos no hay que ir muy largo para aprender a ser un hombre pero si una vez que este muchacho pasa a ser un hombre va a empezar a evolucionar su participación en esa sociedad una participación de bien y amigos esto es terrible porque en la mitad de latinoamérica es exactamente lo que no estamos viendo vemos hombres que se educan para como vemos hombres que se educan para tomar la silla presidencial robar a manos abiertas gente que está legislando que no sabe ni ni siquiera lo que está haciendo gente que está gente que está preocupada en sólo pretender en sólo robar en sólo acumular amigos estos estos dichos hombres no son realmente hombres todavía no son caballeros sigue siendo un niño jugando juegos de hombres y quizás ese sea uno de los problemas de no cumplir este círculo hacia la madurez en mi próximo vídeo voy a hablar de cómo podemos llegar ahí porque muchas veces ese círculo ha sido roto en el caso mío tuve una infancia casi perfecta una bonita educación pero me perdí la iniciación mi padre estaba muy enfermo yo era un muchacho sin sin norte sin sur no sabía realmente qué es lo que tenía que hacer con mi vida no sabía cómo empezar esa madurez a hacerme un hombre de repente se muere él mis seres queridos todos quizás vivían largo si si me tocó pagar por este mundo por mucho tiempo amigos para aprender que necesitaba yo mismo hacer mi iniciación que necesitaba yo mismo separarme separarme que necesitaba aprender que era regresar amigos hablo de esto porque en el hombre hoy existe mucho dolor muchas veces tenemos todo muchas veces tenemos fortuna tenemos riquezas tenemos buena salud y aún aún y aún así seguimos mal seguimos preocupados seguimos confundidos no sabemos que realmente lo que queremos a pesar de que tenemos todas las oportunidades ahí en mi próximo vídeo vamos a volver a hablar de darle forma a ese círculo de nuevo a pesar de que quizás usted pues ya sea un hombre y quizás se haya perdido algún momento de esa iniciación de esa separación la propia la educación adecuada como nosotros a pesar de todo podemos volver a retomar eso y empezar a vivir una vida más feliz una vida sin la codicia sin el odio sin esos rencores cuando sabemos perdonar cuando sabemos aceptar lo que nos ha pasado acuérdese usted para ser feliz tiene que llegar a ser su propio héroe amigos los quiero mucho hasta la próxima chao ya 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 ya